Muy buenas tardes, hoy os traemos desde Golf Media una entrevista con un protagonista muy especial, Pipe Saez, jugador de Las Rozas. ¿Qué tal, Pipe? Muy buenas. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Bueno, para los que no te conozcan, comenzaste las categorías inferiores del Rayo Vallecano y posteriormente pasaste a la cantera del Real Madrid, club al que precisamente os enfrentáis este fin de semana. Pero antes de adentrarnos en la previa de ese partido, me gustaría preguntarte, hacerte dos preguntas y la primera de ellas sería, ¿cómo se gestó tu fichaje por Las Rozas? Que nos cuentes un poco cómo fue el verano. Sí que es cierto que al final todos los veranos son un poco difíciles, un poco tiempos, porque no sabes si vas para un lado o si vas para otro. Y la verdad que, por suerte, pues al final en el mundillo del fútbol siempre queda algún amiguete y por suerte, pues bueno, a través de él era como, digamos, un amigo en común con frente del club y bueno, pues se pudo tramitar de esa forma, de manera positiva. Muy bien, quería preguntarte también por el partido más reciente que tuviste y la última victoria que fue frente al Salamanca porque también ganasteis el trofeo Ciudad de Ávila, si no me equivoco, en los penaltis. Pero bueno, más importante la victoria ante el Salamanca en 16 sábado de la Copa Federación. Quería que, bueno, aunque viste el partido del banquillo, pero que nos comentases un poco y hicieras un poco un balance de lo que fue aquel partido. Bueno, creo que al final fue un partido en el que se sacaron muy buenas sensaciones, bajo mi punto de vista, porque, bueno, al final es cierto que las pretemporadas siempre cuestan, siempre son momentos difíciles, en los que te estás un poco adaptando al ritmo y sobre todo en este periodo que llevamos tanto tiempo parados. y creo que hasta lo que llevamos hasta hoy sacamos nuestra mejor versión. Es decir, yo creo que llegamos en el mejor momento, se podría decir, al inicio liguero y sí que es cierto que, bueno, pues siempre que es una competición es mucho más llamativo y mucho más real de cara a lo que va a hacer la liga que un partido amistoso como tal. Y bueno, sí que es cierto que es una copa en la que se puede sacar conclusiones positivas y bueno, yo creo que el equipo compitió bastante bien y considero que deberíamos de salir en la línea del fin de pasado. ¿Y qué pasó en ese tramo final? Porque al final el partido discurrió con mucha igualdad, pero sí que es cierto que luego al final tuvisteis una ventaja de dos goles, hubo dos expulsiones también. ¿Cómo viviste tú y la gente que estaba en el banquillo en ese tramo final del partido? Bueno, fue un poco extraño, la verdad, porque la verdad que estaba el partido bajo mi punto de vista totalmente controlado. Sí que es cierto que, bueno, como sabemos la diferencia del 1-0 al final te tiene todo el partido un poco en tensión porque cualquier acción te puede condicionar el partido y así es un poco como fue, ¿no? Quizá los últimos diez minutos que incluso ellos estaban ya con jugadores menos, que notaba bastante la diferencia, pues al final nerviosismo o situaciones concretas del partido en el que, bueno, te sacan un poco ellos del partido por el mero hecho de que tienen que ir a meter un gol como sea y, bueno, pues tú vas condicionando tu juego que durante estos minutos había sido mejor que el rival y al final, pues bueno, una acción un tanto aislada, al final se genera un penalti, nos lo enchufan y nos toca, pues, construir otra vez desde abajo en la prórroga, que sí que es cierto que el equipo ya, siendo tres jugadores más, sí que mantuvo esa, digamos, esa paciencia que se debe de tener para conseguir el objetivo. Bueno, pues fenomenal. Lo importante es que al final eso se traslade a la liga, imagino que es de lo que habréis hablado esta semana en el vestuario, de todo lo bueno que hicisteis contra el Salamanca, llevarlo contra el Real Madrid-Castilla y quería preguntarte un poco por estos dos días de entrenamiento, cómo han ido y cómo prepara Iván Helguera pues una semana típica de partido, qué cosas hacéis lunes, Marta, ¿sabes un poco...? Sí, bueno, yo creo que la dinámica, digamos ya a nivel profesional, semi-profesional, siguen más o menos las mismas pautas temporales, un poco de estructura y demás, creo que se mantienen más o menos todas un poco a la par, imagino que cada entrenador le da su toque, obviamente, pero sí que es cierto que toda la trayectoria, digamos, que llevo yo aquí en segunda B, en tercera y demás, sí que se sigue esa tónica, ¿no? Pues del lunes el entrenamiento de compensatorio de recuperación, el martes se suele librar y a la raíz de ahí, pues miércoles y jueves suelen ser los días un poco más, digamos, de más contenido de cara al aspecto físico, al aspecto técnico-táctico del rival en el que te vas a enfrentar el domingo siguiente y un poco eso es lo que se va siguiendo. Muy bien, bueno, os enfrentáis, como ya comentaba antes, a tu ex-equipo, el Real Madrid y, bueno, quería saber si para ti sigue siendo un partido especial o ahora ya, después de varios años, no lo es tanto y es un partido más. No, bueno, siempre tienes algo, ¿no? Al final te vienen recuerdos muy bonitos de haber estado allí, de todo lo que engloba el Real Madrid. Al final, creo, considero que, bueno, es, si no, uno de los mejores clubes del mundo y es un privilegio haber estado allí, haber estado jugando allí durante tres años y siempre te viene ese bonito recuerdo, ¿no?, cuando te vas a enfrentar a ellos, aparte de que como rival siempre tienes esa motivación extra por ser siempre uno de los rivales a batir y que siempre llama la atención, pero cuando tienes esa puntita de emotividad personal, pues la verdad que siempre es un factor que siempre suma positivo. Bueno, también será especial para Elguera, que fue muchos años jugador del Real Madrid y seguramente todo el mundo conozca su lado futbolístico, pero muy pocos o no tantos conocerán su lado como entrenador. Háblanos un poco de cómo es Iván Elguera en el trato personal y luego también a la hora de realizar los entrenamientos, ¿a qué cosas le presta especial atención a la hora de afrontar un partido? Bueno, a ver, tampoco me gusta mucho hablar de los entrenadores porque parece que si dices algo y no dices otra cosa es como que no lo lleva a cabo o que entrenadores que has tenido anteriormente parece como que lo estás criticando, pero bueno, al final digamos que es un entrenador que ha vivido lo que hoy estamos viviendo los que estamos enfrente de él, es decir, los jugadores. Entonces, en ese ámbito considero que tiene ese control, sobre todo emocional y social, que para mí es fundamental en el mundo del fútbol, bueno, en general en el mundo laboral y demás. Y a ver, sí que es cierto que, bueno, todavía no ha llegado la competición, que luego es un aspecto un poco más complejo en el que se debe ir valorando diariamente porque, como todos sabemos, cuando uno no es titular o no se encuentra dentro de la órbita del equipo, pues de veces es una gestión que para mí es muy compleja desde el mundo, desde la visión del entrenador y todavía no te puedo hablar de ella porque no se ha llegado a la situación. Pero bueno, básicamente eso, entrenadores que les gustan el trato de balón, que dan mucho protagonismo también al preparar físico, a la preparación física, un poco enfocado todo a lo que se va a buscar técnico-táctico y, bueno, en esa línea que yo creo que un poco hoy en día el mundo del fútbol ha evolucionado hacia ese aspecto y ya no te encuentras o por lo menos yo no me he encontrado ese entrenamiento clásico de a lo mejor aislar lo físico de lo técnico-táctico y la verdad que va un poco todo englobado y creo que eso se agradece siempre como futbolista. Bueno, imagino que el Castilla seguirá un poco la línea que vosotros queréis ofrecer de fútbol ofensivo, de fútbol asociativo y demás. Y bueno, no sé si has tenido oportunidad de ver algún partido pretemporada o si conoces a algunos de los jugadores del Castilla, pero quisiera que nos hablases un poco de qué partido esperas frente a ellos y de si en el vestuario habéis hablado de a lo mejor de practicar ese otro fútbol, ¿no? De a lo mejor hacer una faltita por aquí o algún comentario así por lo bajo porque al final son gente que salen de juveniles y que no tienen la experiencia que sí tenéis vosotros. Sí, lo has descrito muy bien. Al final, yo también lo he vivido como jugador del Real Madrid y sabes que ese otro fútbol del que hablas está muy presente en el equipo rival porque sabes que normalmente, técnicamente, tácticamente, tienen esas condiciones y esas características que deben de ser por lo menos superiores al rival. Entonces, de alguna manera tienes que intentar equilibrarlo y creo que ese aspecto físico, ese aspecto competitivo que te sale, aparte de, como te digo, que siempre enfrentarte y ver el escudo del Real Madrid enfrente da un extra de motivación, es un aspecto que todo el mundo debe ir a lo mismo porque, ya te digo, si el equipo no está aún trabajado, no va todo a una, esas individualidades técnicas que tienen los jugadores del Real Madrid se terminan saliendo. Entonces, hay que hacerles un partido incómodo, que no se sientan a gusto. Como decía, bueno, yo estoy viendo partidos de pretemporada porque, bueno, ganarra Madrid, echan bastantes y demás. Y sí que es cierto que, como tengan esa pizca de libertad de no estar encima, les vale para más, digamos, mostrar esa diferencia respecto a lo demás. Pero, bueno, yo creo que al jugar en casa, ese extra de motivación de que, bueno, empieza la competición después de tanto tiempo parados, que es el Real Madrid y demás, creo que el equipo va a estar bien, va a dominar todos los aspectos de los que hablamos y seguramente salga de manera positiva para nosotros. Muy bien. Hablando de individualidades, vosotros también tenéis grandes individualidades en el equipo y precisamente de eso quería hablar, de la plantilla, porque tú has estado en muchos equipos, hasta en el Sunset, en el Rayo B y, bueno, me gustaría saber qué opinas de la plantilla esta que tenéis en Las Rozas, del nivel, de si crees que realmente es una plantilla poderosa como para luchar contra los mejores rivales de la categoría. Sí, yo creo que, sobre todo he notado que hay mucha competitividad dentro de cada posición, de lo que es el núcleo del equipo y no tengo ninguna duda que si realmente se trabaja bien y vamos todos a una y se mantiene ese bloque unido, que la verdad que desde el primer día que llegué me ha sorprendido gratamente ese aspecto social que hay dentro del grupo. Yo creo que si vamos en esa línea podemos conseguir grandes cosas, pero sí que es cierto que luego al final la competición es lo que te determina un poco ese aspecto mental, ese aspecto competitivo en el que pues te va a marcar un poco, ¿no? Esos primeros momentos de si miras más hacia arriba, miras más hacia abajo, que es muy bonito lo del partido a partido, pero creo que todos al final miramos lo que es la clasificación y sí que te termina un poco condicionándote en ese aspecto de presión o todo lo contrario, pues te ves en una posición cómoda y juegas de otra manera. Entonces yo creo que eso lo irá determinando la clasificación, lo irá determinando los partidos según avance la liga y yo espero que estemos arriba porque como te digo se ve un equipo muy competitivo. Bueno, la dirección deportiva ha hecho un gran esfuerzo este verano, de hecho hasta el último momento se han incorporado jugadores y quiero que me cuentes un poco más de ellos, si quieres te voy a ir dando unos nombres y me cuentas un poco qué crees que es lo que pueden aportar. El primero de ellos sería Ari, el mediocentro francés que viene del Valencien, ¿qué nos puedes contar de él? Bueno, pues al final se le ve un chico joven, lleva poco tiempo, pero bueno, se le ve un chico joven con muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas, o sea, de hecho me ha sorprendido para muy bien porque se le ve una actitud, una garra, una valentía de muy bien, o sea, muy bien, ya te digo que me ha convencido mucho desde el primer día, se le ve con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de aportar al equipo y la verdad que ese trabajo técnicamente anda muy bien, pero sobre todo me gusta valorar de él ese trabajo diario, por así decirlo, como en la sombra, sin ningún tipo de queja y nada, la verdad que es un chaval encantador y de los que vamos, de los que quieres siempre en tu equipo. Franco Ramos, ¿podemos esperar de él el típico central argentino aguerrido, fuerte o...? Yo te diría que sí, igual, lleva poco tiempo, es uno de los chicos que ha llegado hace apenas semana y media, pero tanto con Maric como él se han involucrado muy bien, se han entrado muy bien en el grupo y yo sí que es cierto que, para lo poco que le he visto, espero, tengo muchísimas expectativas puestas en él, espero que no me defraude, pero sí, sí que se le ve un chico muy, muy competitivo, ese gen argentino que traen de allí y, bueno, y con balón, ya te digo que el primer día que le vi jugar me sorprendió muy bien. Perfecto. Por último, Augusto Galván, que también va a ser un partido muy especial para él, ¿qué nos puedes contar? Bueno, otro, igual, otro chico joven que viene, que al final son de estos extremos habilidosos, de los que dan mucha guerra a la defensa, a los laterales, que le gusta mucho el trato de balón y, bueno, creo que es un chico igual joven que tiene, yo creo, ese aspecto que aportar de individualidades, pero que también se le espera un poco ese trabajo técnico-táctico o, sobre todo, también ese trabajo defensivo, que yo, por ejemplo, como lateral agradece mucho cuando un extremo tiene esas características que no se olvida, no se centra simplemente en ataques, sino que también echa una mano en defensa y, bueno, la verdad que es otro chico que lleva poco tiempo y, bueno, pues otro de los que se espera también mucho de él. Fenomenal. Y, bueno, este año estáis encuadrados en un grupo muy potente contra rivales muy fuertes, ¿crees que es de los grupos más fuertes que hay ahora mismo en 2ª División B? Imagino que conoces a algunos rivales, ¿qué opinas de este grupo? Bueno, luego sí que te das cuenta que teóricamente nombres que a lo mejor parecen poca cosa o todo lo contrario, que aparecen mucho, es muy complicado, muy complicada la categoría, muy competitiva, cualquier equipo te hace mucho daño y no, es cierto que conozco bastante, bueno, la categoría y sobre todo el grupo en el que nos encontramos y va a ser un año muy, muy complicado, sobre todo al final cuando hay muchos menos partidos de lo habitual, ese margen de error es inferior y va a estar, a mi modo de ver, va a estar muy competitiva. Otros grupos imagino que serán igual de competitivos porque ya te digo a la 2ª B es muy difícil, hay campos en los que es muy difícil puntuar, ya te llames Deportivo La Coruña como este año que está en 2ª B o ya te llames Las Rozas, o sea, al final se igualan mucho las características de un equipo y de otro y por eso al final están todos en la misma categoría, porque ese aspecto al final se termina decidiendo por una individualidad o un balón parado o algo muy concreto, pero que siempre son resultados muy ajustados y que la diferencia es mínima. ¿Y crees que este año puede ser un año clave? Porque se decía que seguramente si nada cambia el año que viene haya 2ª B Pro y entonces la 2ª B pasaría a ser la 4ª categoría del fútbol español, entonces, y con esto acabamos ya, ¿qué opinas de la 2ª B Pro y de lo que pasaría si un equipo no se mete en esa categoría y se queda en 2ª B? Bueno, al final, digamos que el año que viene la 2ª B sería el cuarto escalón de España, ¿no? Entonces, pues sí que es cierto que viene a ser un año en el que el todo o el nada, ¿no? Digamos de equipos top con nombre y demás, pues sí que creo que es un año un poco de mayor presión por el hecho de que no te puedes quedar en 2ª B. Ya del salto de 2ª a 2ª B era muy importante para equipos históricos, para equipos con mucho presupuesto, pero creo que el no dar este año el salto mínimo a la 2ª B Pro puede ser muy duro para aquellos con, como te decía, presupuestos altos o proyectos muy apetecibles, ¿no? Entonces, para mí es un año, creo que va a ser muy bonita, creo que le va a dar ese toque que, bueno, sobre todo como espectador o como seguidor de algún club o de la propia categoría como tal, va a dar ese aliciente de estar todo el año con, digamos, mucho más, con mucho más entretenimiento, ¿no? Porque al final el formato de que primero hay una liguilla y luego ya se junten los que luchan por el mismo objetivo, al final, digamos que si ya se igualan las fuerzas de por sí en una ligada regular, ya cuando todo lo englobas a una fase final, a una fase eliminatoria, ya en el que ya el fallo es mucho mayor, pues creo que le va a dar ese toque mucho más vistoso, ¿no? Al final es como siempre los play-offs son algo especiales, que cuando hago un play-off sientes esa cosa diferente, ¿no? Pues sí que es cierto que tanto para arriba como para abajo, al final va a ser una, yo creo que una temporada, si todo se respeta, que va a ser muy bonita. Yo creo que va a ser una competición muy atractiva y nada, desearos tanto a ti como a La Roza, mucha suerte y ojalá consiga los objetivos, sean los que sean, si es permanecer en la categoría o por el contrario intentar ascender, así que nada, mucha suerte y muchas gracias por esta conversación, Pipe. Muchísimas gracias a ti. Un saludo. Un saludo.